Atención, bueno, eh, quiero avisarles de que deben que seguirme, es necesario que me sigan por mi página de Facebook porque ahí es el aviso de todo lo que hago y visto, ¿vale? O sea, aviso del canal, subo el dibujo y todas otras cositas que me voy a inventar por ahí Y sí, es necesario que me sigan por la página de Facebook Bueno, ahora, y no quitando más tiempo, vamos con el proceso del dibujo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!